Para estar informados, estas son cinco noticias que usted debería saber a esta hora. El sistema bancario estadounidense es seguro, lo dijo hoy el presidente Joe Biden tras la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El mandatario intentó dar un mensaje de tranquilidad a los mercados e insistió en que los depósitos de los ciudadanos estarán allí cuando los necesiten y aseguró que los responsables del daño han sido ya despedidos. En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer medidas para garantizar en su totalidad el dinero de los clientes del fallido Silicon Valley Bank, con sede en California, y Signature Bank, con sede en Nueva York. Las acciones de Silicon Valley Bank se desplomaron en más de un 60% el jueves tras un intento fallido por recapitalizarse en un contexto de altos tipos de interés. Rechazo en Nicaragua de la comunidad católica a la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. La decisión fue comunicada a través de un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Ortega y dirigido a la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Se trata de la reacción de Daniel Ortega a las declaraciones del Papa Francisco, quien en una reciente entrevista con motivo de los 10 años de su pontificado, calificó al gobierno Ortega Murillo como una dictadura grosera. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, celebró que finalmente el Papa se haya pronunciado a través de un Twitter. Afirmó que Francisco le ha dicho lo que son una dictadura de desequilibrados vulgar y anacrónica al estilo hitleriano y comunista. Palabras textuales del arzobispo Silvio José Báez. En los últimos meses, la preocupación a sacerdotes y religiosos ha incrementado por la persecución del régimen de Ortega a los miembros de la Iglesia Católica. El número de muertos por COVID-19 en el mundo se acerca a los 7 millones al cumplirse 3 años de la pandemia. Esto mientras la mayoría de la población ha reanudado su vida normal, gracias a la inmunidad creada por las infecciones y las vacunas. Hoy, Japón, uno de los países con las políticas de contención del virus más estrictas del mundo, eliminó el uso obligatorio de las mascarillas, una de las últimas medidas para la prevención del contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, aún el mundo no está preparado para decir que la emergencia ha terminado. De acuerdo con las investigadores de la Universidad John Hopkins, el virus sigue matando entre 900 y 1000 personas cada día. En Estados Unidos, aunque son menores que en los peores picos, las hospitalizaciones aún no han descendido los niveles bajos alcanzados durante el verano de 2021, antes de la oleada provocada por la variante Delta del virus. En Irán, 22.000 presos habrían sido amnistiados. Según ha informado el Ministerio Público iraní, se trata de manifestantes que habrían sido, dicen, condenados o que estaban en proceso de ser juzgados por los disturbios. La amnistía habría sido concedida por el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en febrero con motivo del aniversario número 44 del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Hasta ahora, según las autoridades, han sido liberados un total de 82.000 acusados y otros 34.000 vieron reducidas sus sentencias. La amnistía habría sido aplicada a aquellos que no estaban acusados de espiar para potencias extranjeras, según informaron medios locales. Las protestas antigubernamentales en Irán comenzaron el pasado septiembre tras la detención y eventual muerte en custodia de Masha Amini, una mujer arrestada por no llevar bien puesto el velo. A los amantes del cine, la representación asiática, una de las protagonistas en la edición 95ª de los premios Oscar. La cinta de ficción, comedia y acción Everything, Everywhere, All at Once, o en Todo en todas partes al mismo tiempo, en español, ganó siete estatuillas, incluyendo la de Mejor Película y Mejor Dirección. Otros ganadores fueron el actor Brendan Fraser con su actuación en La Ballena. En resultados relacionados a la comida hispana, la alemana, sin novedad en el frente, se impuso a la Argentina 1985 en la categoría internacional. Por su parte, el mexicano Guillermo del Toro ganó con Pinocho, la mejor película animada. Titulares en NTN24. Ya volvemos en Club de Prensa. ¡Gracias!